Saludos amigos de Selfie Lucha, un gusto saludarlos aquí en Arena Coliseo de Monterrey Precisamente llegando a las instalaciones hoy, domingo de Familia Feliz Faltando solamente una semana para la segunda función retro que vamos a tener el día 20 de febrero Vamos a platicar el día de hoy con aficionados que se encuentran aquí A ver qué les parecen las funciones que tenemos en Arena Coliseo Bienvenidos, esto es Selfie Lucha Y el buen Jaime, Jaime ¿Cómo estás? Hola, buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días, hola Platícame, ¿qué te ha parecido la rivalidad de Mini Atom y Difunto? Vaya, es un clásico de la Lucha Libre Y primero Dios aquí en tu casa, en Arena Coliseo de Monterrey, lo podemos terminar ¿Qué te ha parecido las funciones obviamente aquí en Arena Coliseo? Buen ambiente, ¿no? Buen ambiente, la gente puede venir a Lucha Vaya, terminamos nueve o media, podemos tomar mes y caminamos Hay una parte en Arena Coliseo de Monterrey donde todos se sienten a platicar La parte del snack Mi compadre, está aire, canito, regana, todos por acá Mi compadre, dime qué te parece la voz oficial de Arena Coliseo de Monterrey No es Espinosa Paz, no lo vayan a confundir Dime qué te parece el ambiente que se vio aquí en la Coliseo Excelente ¿Qué te ha gustado lo que se ha hecho últimamente? La verdad, sí La lucha de Conan Vick, ¿qué te pareció? Ganó aunque lo humillaron Lo humillaron, ¿verdad? Sí, compadre, tú has visto a Conan Vick muchísimas veces ¿Qué le pasó ese día? No lo paró No hay otra, ¿verdad? Canito, sí, una de las peores para mí, ¿no? Ni la de Niurka, ni la del Pato, ni ninguna ¿Cómo esa? Sí, sorprendente La forma en que lo golpearon fue muy, muy cruel Me acuerdo que ella de Chez para una vez Ah, cierto Y la muerte, sí, hernética en el que se hizo El mes contra el lápiz Y hasta el copete se metió Esa era la más fuerte hasta esta última que fue Hay parte de la gente que hace el arte Que nos ayuda también a que la Arena Coliseo de Monterrey Se vea como la catedral de la lucha libre De este lado, una de las personas Que a lo mejor a veces no aparece precisamente a cuadro Esa parte del equipo de la Arena Coliseo Esa parte del arte creo que es como decían, ¿no? Tener un toque para que el público que pase por las calles Sepa lo que se hace, ¿no? Sí, hombre, sí Y todas las telaprendas del luchado Cuando estás pintando afuera ¿Qué dice la gente? ¿Cuándo veo Octagón, Rayo de Jalisco, Conan V? ¿Qué te dicen? ¿Te dicen algo? Claro, me dice que Me dicen los buenos luchadores Que fue la lucha libre Perfecto, seguimos desde la Arena Coliseo de Monterrey El señor Tomás Víctor López De Multimedios Deportes Se ha realizado la deportiva Tomy Las últimas veces se ha llenado La Arena Coliseo de Monterrey Desde enero La vimos con la parte del supermuñeco Acá en Ramírez Muy buena entrada Y luego vino las leyendas Y luego Conan Vick ¿Qué te pareció el ambiente de estos meses En la Coliseo? Me parece extraordinario La verdad estoy sorprendido gratamente Porque me recuerda Las escenas que veía en otro tiempo En la televisión En películas En temporadas especiales La manera en que la gente Apoyó a Conan Para mí fue sorprendente La manera en que la gente Vino a ver a Supermuñeco Por ejemplo Me recordó La cantidad de personas Y de generaciones anteriores Que crecieron con este tipo de personajes Y estoy gratamente sorprendido Con la respuesta de la gente Las últimas funciones Aquí en la Arena Coliseo Ahora que viene octagon Creo que viene algo bueno ¿No? Sí, sin duda Sin duda También es un personaje reconocido Por los profesionados A este espectáculo A este deporte Y seguramente va a haber Una gran entrada Aquí en la colise Bueno señores Como pueden ver Ese es el ambiente De Arena Coliseo De Monterrey Acaba de terminar la lucha Pero ya sabe Que tiene una invitación Para este próximo Domingo 20 de Febrero 20 de Febrero 20 de Marzo Aquí en Arena Coliseo De Monterrey Domingo 20 de Marzo Aquí lo esperamos A las 5 de la tarde La segunda función retro Que vamos a tener En este 2016 Con octagon Y el volador Para enfrentar al hijo De Pierrot También conocido como Pierrot Y el hijo del espectro Hasta la próxima